En el día de la fecha, siendo las 7 de la mañana aproximadamente, se toma conocimiento por parte del sereno de la firma Jaguar de que al momento del relevo había encontrado al sereno que estaba en su lugar, Morán Diego, maniatado en uno de los baños en el interior de la firma. Constituido personal policial, en lugar del hecho, puede corroborar de que personas, aproximadamente entre 5 y 6 personas, que es lo que manifiesta el sereno, habían roto un alambrado, cortado un alambrado que da la parte posterior al supermercado ingresando al predio del supermercado y reduciendo el sereno. Al momento de reducir el sereno, realizan dos boquetes, tanto en la pared exterior como en la pared interna, a los fines de llegar a la caja fuerte, y una vez ahí en ese recinto, pueden abrir una de las cajas fuertes que se encuentra en el lugar, sustrayendo la suma de aproximadamente 200.000 pesos en efectivo. ¿Utilizaron emoladores, elementos? Sí, sí, por los elementos que se puede ver a simple vista. Si bien no dejaron herramientas en el lugar, son cortes de amoladoras. ¿Al sereno lo golpean? Sí, el sereno fue maniatado con cables y cinta, fue golpeado. En este momento se encuentra en el hospital siendo asistido hasta horas del mediodía. Decían que el otro sereno que entró a las 7 se encontró con ese panorama. ¿Se sabe más o menos a qué hora fue el evento? Lo que calcula la víctima es entre aproximadamente las 2 y las 3 de la mañana. También se pudo tener conocimiento de que aproximadamente a las 2 de la mañana sonó en varias oportunidades la alarma del lugar. Sabemos que concurrió un móvil de seguridad privada, no tenemos la respuesta de qué es lo que pasó, pero bueno, nunca se dio aviso a esta dependencia, ni a la policía, porque el servicio de emergencias puede mandar al móvil más cercano, que son personal del CPC. Pero bueno, nunca se tomó conocimiento hasta el momento del relevo de sereno. ¿Los encargados qué dicen respecto al dinero? ¿Es un dinero de una recaudación de la semana? Ese dinero es la recaudación del día sábado, que no pudo ser retirada por el camión de caudales. ¿Habrían utilizado algún vehículo? No, por lo que se puede observar en las afueras del lugar, si bien hay un camino del paso de vehículos en la parte posterior, están los pastos aplastados como que se manejaron caminando. Claro. ¿Le llama la atención que haya en un pérdido tan grande, donde suele haber tanta cantidad de dinero, ya que no es la primera vez que pasa que haya un solo sereno, que incluso no tenga ningún otro servicio de vigilancia? Este mismo sereno, meses antes, también fue víctima de un robo anterior. Si bien no fue consumado el hecho porque no pudieron abrir la caja fuerte, fue víctima, es el mismo sereno que fue víctima meses antes. Esta persona no quería trabajar más en el lugar si no tenía un refuerzo. Lo que tengo entendido es que el refuerzo lo hicieron de día y no de noche, como pedía esta persona. El sereno, indefectiblemente, está regalado en el lugar. Está solo en una garita plástica, por así decir. No tiene contacto, o sea, no se encuentra... No tiene lugar donde resguardarse tampoco al ver que suceda esto, ¿no? Si de última ve alguna situación ajena que le llame la atención y tiene que salir corriendo. No tiene lugar donde resguardarse y permanecer en seguridad hasta que llegue alguien.